Por eso creo que si esta luteado Como puede estar luteado si esta la zona mas leo wey No, pero aqui hay una casa sin balas Y cuando nosotros íbamos cayendo La cosa es la siguiente Como carajo si vivimos los unicos 3 locas que nos mandamos hasta aca Si, pero hay gente que venia allá al lado Y que nos lo pica el cero Cayeron hacia la monta Me cae el soleco por 2 No, yo tengo por 3 Seguimos directamente aca Para danca y encima hay un carro Yo tanto tambien Eh, Maretto del 2 Nadie no Yo, yo, yo Y acá esta Uy, pero que relajense Uy, parce, mi vida para no enfrenten mis ojos Percho Percho, si se acabo ese No lo veo Pila, Percho, que por este lado hay mas Por lado ¿Donde esta huertas? ¿Donde esta huertas? Enfrente suyo, huevon Deje de estar luteando, huevon Eh, que problema Eh, que problema Pues ahí enfrente estaba Allá botada Ah, esta es una loca Le me hubiera hecho caso Yo tenía arma Pero es esta arma Esa no es un arma Es una escopeta Busque mi cadáver Se nota Luego le hizo daño al man Ve a la derecha, a la derecha está mi cuerpo No, no, no No, no Suba, suba, suba ¿Está arriba? Si ¿Está arriba? Si, si, si No, no, no A la derecha, a la derecha Ahí enfrente de la cajita Veanlos, veanlos, veanlos Ahí están subiendo Ahí van, ahí van Espere, espere Ah, me mataron Ay, lo tumbé Ay, lo tumbé Pero mató al otro Huertica Es un problema De no hacer caso Yo tenía un arma de sobra Tenía una CKS Digo, una de SCAR L ¿Qué hace solo? ¿Usted qué hace allá? ¿Pueda dar ya solo? Yo estaba al PDC al menos Un pechiclamito Si, ya estoy haciendo eso Desde la hueva esa Mi hermano me puede dar cuenta De que fue por culpa de El toche de Huertas Ah, por culpa de Huertas Yo litié al que mató O sea Y llegaron los otros dos A matarme ahí si no podía dar nada No, litiar no sirve ¿Tú quieres matar o qué entonces? Litió, cayó muerto O sea, le pegó Fue el tiro de gracia No, yo le metí todo un proveedor No, ya No, ya No, lo litió mucho Entonces Ah, que lo cogí por la espalda Y trrrrr Vieres Ni que la fue capaz de darle de frente No, lo que es más que me diga la espalda No diré Tira a ese puto, yo no me voy a tirar Su culpa es esta perra, perro Su culpa, vagamunda Vagamunda, vagamunda, quite de aquí Mecha larga, mecha larga La perra esa ya La mecha larga esa Complejo de toda la vida, ¿no? ¿Qué le toca? Yo dije la última Yo dije ahorita Ah, sí, bueno, oye, pochínqui, 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 ya dije No, vamos pa' galca, vamos pa' galca, 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 galca ¿En qué pochínco o galca? Galca, galca, galca ¿Pero marque? ¿Ya lo marque? ¿Por qué no lo veo? Ok, ya Marica, ¿cómo no va a estar marcado por 300? 160 ¿Y esta le aparece? ¿Le aparece la de huertas? Sí, sí A ver, ahí ¿Y ahí? ¿Ya me dilenció, viejo? ¿Ya me dilenció? Bueno, aquí nos pelaron ahorita, ¿se acuerdan? Ah, pero son estas caritas de aquí o las del fondo No, pues es para las del fondo Pero Y sí le digo más allá, pero ¿qué hacemos mientras? Caigamos acá, lutimos acá y vamos a seguir corriendo No veo carro aquí No, ¿y qué más quería? ¿También una gaseosita? Pero es que aquí siempre dejaron carro Bueno, siempre no, aunque en el otro lado de la carretera Mira, balas de acá y una pistolita Yo, una pistolita y un maleto de 3 ¿Para echar todas esas caritas de la carretera? 1, 2, 3 No Solo me faltó un casco, un 3, col 3 No le col 3 Oh, madre Te iba a decir mi suerte, todavía se estaba guada Uy, mía, perro, ya me le han llevado así Perro, no tengo espacio que... Recoge todo esto, María Fernanda Aquí no encontré nada Nada, no está viendo que ahora le falta un chaleco por 3 Sí Está mera humildad, ¿no? Tiene un arma Tiene casco y tiene que... Maleto Pero no tengo que echar en el maleto Jajajaja Pero... Ahí aquí ya... Donde estamos... Teníamos que... Teníamos maleto Pues... Corre y... Sí ¿Qué pasó? Aquel que iba a pagar, caja y fue por otro lado Por eso... Buscando la perra armado No, 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 no No, no, no No, no, no Oye Mira... Del uno Balas al aire, balas al aire ¿Están dando balas? Sí Sí Están dando poke balas en... Por allá Jajaja Oye, desesperadamente poke balas Mira que con la de Karpetsky dejó molestar Sólo va a aparecer el logo de Karpetsky ahorita por ahí Carles Aquí hay un chaleco del 2 de sobre Estamos muy lejos, viejito Ok Ya tengo uno más del logro Él tiene el combo Esto le toca ahorita que lo ha roto, eh Sí Sí Tiene todos del 3 Sí Y el primero es morir, casi Sí Primero que pelan La verdad sí, porque no tengo ni un armado a cobrar un crossbook Uy, una K perro, sigue yo gastando mis balitas de acá Tengo un proveedorcito, nomasito Tengo un proveedorcito, nomasito Uy, maleta del 2, que belleza Uy, bien, más balas, viejitos Se jodieron así Tengo 3 maletas, pero no encuentro que echar, bueno Sí Sí, porque es que no están vacías Sí Yo sí encontré buenas cosas, yo no me quedo de lo que encontré ¿Ya subieron al tercer piso? A esta sí Sí, blanco Pero... Nada, lo que se llama Nada Esa no ¿Por qué no subieron al tercero? Ustedes subieron al primero y al segundo, buenas abejas Vean Vean, acá hay M16, vengan para acá y mira por dos Ya va Ve, pero yo entré ahí, ¿cuál era la subida? Ahí está de frente, ¿cómo? No Sí, yo vi como llama la canción No Venga, déjenme balas, denme, denme, denme balas, cuerdas ¿De cuál? De las de acá Sí Un paquete, no más de un paquete No, pero me dio 90 Termino la temporada Tome, con control, vea, si usted presiona control y las balas loca, usted le puede bajar la cantidad Ya, tome 60 Loca Tampoco lo sabía, ¿cierto? Sí, ya lo sabía Ah, bueno, entonces creo que están puti metida a 30 60, 90 Y cuando salgas ya son las 10 de la noche y no alcanzas a ir a comprar aquello No, malísimas Pero de palacio, pero yo lo que tenía es gracia De palacio no le queda nada Upa, carro No, no sé Seguro que no encontré arma? Ahí, ahí arriba una M16, no sé si Huerta se agarró todo Creo que sí Yo la he, yo la he, yo la he Ahí te lo pido Escopeta regada, escójalas No, no hay problema, solo he encontrado a escópeta en el fútbol Fernanda Fernanda ¿Quién? 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 ¿Sabes desde que no he entrado? ¡BAM! ¿Quién? ¿Cuántos estaban muy ácidas? ¿Quién? 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 No, parche, no he encontrado Puta ¿Pero sé qué arma tienes? Huerta es el que tienes, ahora, eh Tengo una acá Tome, 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 tome Tengo una acá No, eh bueno, sí me sirve No, eh bueno, sí me sirve Que estás por 14 y estás por 15 ¿Voy a tener una luz de ala acá? No, creo que no ¿Quién es el carro? Huerta, llévenme Digo, sea, llévenme Hija ¿Quién me quedo? ¿Quién me atropelló, perro? ¿Le faltaba el logro o qué? ¿Le faltaba el logro o qué? Luz, perro para mí, luz, perro para mí Luz, perro para mí Pujate luz para mí, no lo botó el puto eso No, perro, sí, eh El man sabía cómo era la vuelta ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Muertas, córrele! Tengo que girarnos bala 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 ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Vimos, vimos! Te cagano bien todo lo que llevo por esto En la correa ¡Vamos! 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 Porque cuando sea siempre que maneja Lleva algo o algo Todo se ve como con lag Se maneja también ¡Ja, ja, ja! No, no Cuando se maneja ahí se ve lag, ya Casco del 3, mira por 15 Y una soga No, 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 ya, cuídoselo a usted No, esa para mí, esa para mí Ah, ¿se agarró este? Ah, yo agarró botiquín, entonces, eeeh, y bueno, coge el casco de Portosca, ahí. Venga, vacío, ¿no? Ballesta y casco, sí, ya lo va a ver. Usted coge la mira, ¿cierto? Sí, ¿se tiene el flanco? Eeeh, no. No. No, señor. Mara, por la vagamulta del Huertas, ¡Huertas, márquese, para verlo! Ya lo vi, ah, no. Ay, puto, ay, marica, ve que le echó el carro por encima. Ay, no tengo que irme. Si ves ahí, te dice, no, que no quería venir, ¿no? Va un carro, va un carro, vamos a ver ustedes. Vamos a otro. Paré, paré. Fue hecho a los armados a las muelas, weón. Déjame la casa. Uy, ya todos tenemos a... Déjame la casa. Ah, vea, esta gonorrilla. ¿Qué? ¿Vienen de un loot y vienen a robarme todo? No, está. Y yo la gasolina del carro, perro. Ustedes nunca cargan gasolina. Yo tengo una escopeta. Y una arma de loot. Una grosa, pero es de corto alcance. Bueno, pues, viejito, hágala valer de largo, perro. Hágala valer de largo. No, ¿qué les decía? Tengo una mira por 15, pero creo que la gasas. No, no la gasas. ¿Para la escopeta, sí? ¿Cómo que para la escopeta, sí? Sí. Mire. Voy, voy, voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para la... Para la escopeta, sí. Es más, es más. No, esto es una... La escopeta. Con una mira por 15. Venga, ¿qué arma tiene usted? Le tengo una K. Acá. Acá. ¿Quién quiere la por 15? Ustedes dos la pueden... El garazo del huerto dice que él. Ah, sí, la casi la recibe. No, cúchis, casi las cago. ¿Qué tengo? Otro luz, pues. Los perros vamos a ganar, el otro vamos a ganar. Y por aquí, perrito, por aquí, por aquí, por aquí. El avión, el avión. ¡Lo boto, lo boto, lo boto! Hay que darle bala al avión para que lo bote. Ja, ja, ja. Yo voy a pie, perritos. El avión. El avión. Uy, cayó en la pura loma, perros. En la pura loma. Uy, venga, déjese, 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 déjese. No vaya a atropellar, perra. Háganle, yo voy corriendo. Perra, 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 perra. ¡Qué rápido! Ay, pero este tiene mucha locota. Es mucha loca porque no para el carro, perro. Si está quieto. Muevalo, le doy bala. Muevalo, le doy bala, perro. Tome este botiquín, ajártelo ahí, ¿por qué, qué? Ay, no tiene, se jodió. Dentro del carro, dentro del carro. Ahorita mira cómo se cura. Ja, 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 ja. ¿Quién lo cogió? ¿Quién lo cogió? Botiquín, yo lo voy a alzar. Muevalo. Muevalo, perra. ¿Vuelviste casca, viejo? Ojalá eso suba. Dale, cosquilla. Chif, chif, chistelo, perro, chistelo. Ay, bien eso. No lo deje, no lo deje devolver, no lo deje devolver. Dale, quita el perro, me lo devolvo. Pero ya le aconsejo. Yo le aconsejo que pare y vamos caminando porque venden las flores. Flores, me encuentro, me encuentro. ¿Vale qué? Hablamos, pero luego ya quedó trancao ahí. Me maté, me maté, me maté, me maté. Rivalo, o sea. Voy a reír a lo vueltas. Dale, dale, dale. Me nervioso, en el metal este. ¿De dónde quedó el loot, perro? Je, te lo estoy buscando, no jodas. Por aquí abajo. Uy, está aquí abajo. ¿Adónde? Ahí dos perros, ahí dos perros. Tienen uno cerquitito. ¿De loot? Sí. ¿Dónde están las maneras? En mi cuerpo, en mi cuerpo hay tres. Uy, cuatro perros. Uy, tienen a Franco, güey. Cue la, cola, cola. Maleto por tres. Marica, me morí, me morí, me morí. ¿Dónde está? Ay, tírese, 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 loca. Tírese, tírese. Inquieto, quieto, quieto. No, ya me morí, ya me morí. ¡Haste un puto! Ahí está la mina por 15. Sí, ya la vi. Ahí la puse. Yo pensé que Huerta ya había muerto, güey. No, me bajaron, pero comenzaron a morir muy rápido, güey. Porque se lo atropelló, güey. No, ya no. Ah, claro. Le llegó gente, le llegó gente. Recarga, recarga, recarga. Se mataron, ¿no? Sacó la franca, sacó la franca, sacó la franca. No tengo balas, güey. No sé quién tenían las balas. No sé cómo eran las balas. Las balas son grandotas. Sí, acá están. Las grandes, las grandes. Sí. Ya hice la vuelta. Yo tengo un sartén. Se le dedica. Ahora. Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. Algo es de la María. Míralo, 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 míralo. ¿Qué toqueo? Llegué ahí, llegó ahí. Ahí, ahí, ahí. Uy, la cagué. Cambiar arma, cambiar arma. Cambiar arma, tira granadas. El otro lo está rodeando. Uy, véalo. Uy, me lo amigó. Ah, me lo ha quedado quieto. No vi la vida, güey. No le vi la vida, muchalo. Ya que. No, yo bajé a dos. Yo bajé a dos. Yo bajé a dos de ahí. Bueno, vamos a estar para comprar una crate. Uy, ya está. Militia crate. Nunca la había visto. ¿Cuánto valdrá? Ah, sí, claro. Le, se me bumpió esta vuelta. A mí sí me está buggeando. Uy, cuesta dos barras, perros. Dos mil, dos, dos mil, doscientos diecinueves. ¿Sí? A ver si le pongo a comprar el mes al... Al Dota. Eso, ya tengo diez mil. Ya le compraron la esta. Bueno, volví a pegar. Fuimos, fuimos. Bueno, ahí sí, mis viejitos, no entiendo qué les pasó. No, pues cuando yo me di cuenta de dónde estaban arriba. Cuando yo me di cuenta de él los tenía. Ahí está, GG. Voy a mover ganado. Voy a mover ganado. Yo salí mucho. ¿Por qué? La verdad, sí. ¿Dónde está el mecha larga deprimido? Por culpa suya, perro. ¿Aló? ¿Qué pasó, Huertas? ¿Por qué me llama? No estamos en el TC, ¿por qué me llama? No, mi mamá. Mi mamá es que para yo no voy a manejar celular. ¿Me llamo? ¿Y ahora qué pasó? Vamos a contestarle. Bueno, vuelve y juega. Yo ya dije la última. Cae ganado. ¿Por qué vuelta? ¿Por qué vuelta? ¿Por qué vuelta? ¿Otra no dirá que va a ser militar, no? 10 minutos, María. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, señor? Yo creo que no tengo. Yo creo que alcanzamos a tirarnos en Katka. Creo yo. No digo nada, pero creo que alcanzamos a tirarnos en Katka. Para allá, para allá. ¿Y ahora? Acá. Entonces, lo tomo. Ya, ya, ya. ¿Para dónde es que vamos? Ah, ya, ya vi. Para la escuela, para la escuela. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Hubiera alguien ya por el paracaídos por ahí. Hay gente que lo abre, weón, desde puro tempranito. Para llegar más lejos. Va gente, weón. Llega más lejos, pero más lejos. Adelante va uno, van dos. Ya me uní. Juan Pérez, creo. ¿Se ve? Ah, Cristian, y sí, la sangre es verde porque cambió una cosa ahí del... Del, ¿qué? De la consola. Y sí, que la culpa es de Huerta Ciegue. Huerta la mamá. Ahí le dicen, le mandan a Jerez o Huerticas. Cuando los Chetos activan, por ahí el cambio de color, obvio. No, 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 no. Perro, déjela en vida y póngalo. Si, que le mando como... Se pone Corean. Corean no sé qué y ya listo, le pone verde la sangre. Se mira desde más lejos. Y se... ¿Cuándo le pega? No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Una K. ¡Uy, una K! Me falta es un casquillo risperoso. Hay gente por aquí. No sé. Hay gente de al lado. Uy, ya hay. ¿Quién dio la posición? ¿Me recuerdan? Por favor. ¿Por qué? Siempre nacemos lejos. Hay ropa militar. Por ahí se ropa la militar. ¿Se ropa? ¿Se ropa? ¿Se ropa? ¿Para del lado? Uy, si estás perrito. Uy, si estás perrito. ¿Tú es el que estás esperando? Sí. No. Yo tengo a un cachirulis. ¡Muérase! ¿A dónde, dónde? A este lado, wey. Véngase viejito, hágale pues. ¿A dónde? No, aquí lo tengo. ¿Es él o soy yo, perro? ¡Ah! ¿Se cayó? ¿Qué pasó? Venga, pues. Véngase. ¡Ay! ¿Tiene a los mozos cerca? ¡Muérate, perro! Mira por dos. Sí, sí, sí. Están acá, están acá. Yo tengo un mozo al frente. Ya vi uno. Ya vi uno de los mozos. Ya vi uno de los mozos. Ya te vi, hijita. Lo tupo, ¿cierto? Ya lo vi. ¿Dónde está Huertas? Como siempre. Maricanos, te lejos, huevos. Vejo, aquí le voto de todo. Aquí le voto de todo, viejito. Viene, viene Huertas. ¡No! Para matar. Viene corriendo. ¡No! Corre a pelarlo. Pelado. Este juego es de matar gente, ¿no? De quearme escondido hasta el final. Yo también maté el mío. Yo tumbé uno y el otro no lo vi que estaba ahí. Lo había escuchado. ¿Qué? Rocielo, perro. Nah. Puta vida. De colocar la mirada en adelante. Ja, ja, ja. El mantenía nada acá, huevón. No, esa arma tiene mirada, huevón. Obligadamente la dispara. No, eso le da click. O sea, ya, ya, ahí queda. Ya no tiene que leer nada más. No, no tiene que meter eso. Exacto. No, eso no va a meter. Ya fueron mis que matar. 3-2 pelados. Sale, lo que sigue. Vuelta, no diga, no quieras ser profesional ni en esto, viejito. Ni un pudo en el Dota. Ay, qué en esto y qué en menos. Ah, pero, tu que dedicarle al Dota y tu que dedicarle a este pede de ambulto. ah y volví me caí madre cuando estoy arriba y me olvidé a quitarle caminar me caí otra vez no salte a donde debía de aquí que aquí que esto ojojo llegué saltará en la pregunta ojojo llegan 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 por matear? bueno sacalo a quien le toca a morir a morir a morir a morir De Chih De Chih De Chih Ya sigamos de ahí Si éramos el que destruyó o que destruyó Ah, pero esto está atrás Entonces por ahí éramos todos los que nos bajaron No, aquí algo ya había un bote Bajo un man al frente Bajo un man, bajaron dos, bajaron dos Ahorita me mataron aquí con Huertas No me lo ven acá Ponlo aquí, aquí Tienes un sitio de colocar las cosas y me las pone aquí encima del mouse Para que te incomodes De atrás soy yo Huertas, viene uno Hele Huertas, hay tres hangares Si se agarra el que yo estoy más cercano a la ¿Dónde está llevando? Eh... Mataron a Alsea Alsea Ah no, Alsea mató Oh casi Soy yo, soy yo, soy yo Me cayó el otro man No sé, pero se le estoy quitando el arma Oh, primera muerte ¿A la oye? Sí, me dieron el logro ¡Uy, mató el primero! Sí, sí Hice la primera Yo recargo mi escopetarra Ok, lo marcan aquí al fondo Son como dos, tres Bueno, diez segundos Eso es YouTube, ¿no? Que tienen que traer de aquí hasta allá y de vuelta Ahí va, ahí va, ahí va Y no sé si... Ah, sí, ahí está O sea, detrás de la casa donde está techo Vamos a pelearlo, vamos a pelearlo Por ahí no hay nadie Uf, como que detrás de mi casa, perro Estaba por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me puso? No No sé si bien, por aquí me parece Está locando Qué, usado Que, usado ¿Quién era? Ya, 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 ya No, no, no No, 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 ni lo escucharé No han de estar por ahí Abran bien los apelajes Yo solo tengo 22 balas Yo estoy medias La verdad es que las manos se largaron No, que no hemos escuchado Pero fue una vida a pie Que una vez me la hicieron Venía a matar el man Vamos a hacer desconecto Cuando no hay todas las naranjas No hay control No, pero necesitaré No, para inserir en una ahorita Uy, ese mic off también aparece acá Ah, pues sí, es el sonido integral del celular Uy, un casco de bordados, viejitos Yo tengo el que le rompe el man Velo, velo, velo Velo, velo Velo, velo Velo, velo Velo, velo Velo, velo, velo Se escondió, puto Ay, ese huerta así Yo me escondí Este le noto, viejito Lanzaron algo, lanzaron algo El SEA Los dos estamos acá, SEA Yo estoy detrás de una puerta Ya violaron a ese Oh, me llegó, marica Ya entraron, entraron, ya entraron No, me dio No, me dio Ja, 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 ja Mike off Mike on yo mañana pregunto y eso y 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